¿Qué es el nuevo decreto de autoconsumo? Desde el mes de abril, que se aprobó el nuevo Real Decreto de Autoconsumo y que potenció las nuevas instalaciones para poder desarrollar en España la fotovoltaica, vi la oportunidad de probarlo en mi propia vivienda. Como vivo en una comunidad de propietarios, una comunidad horizontal, decidí hacer una instalación, hablar con los 10 vecinos que somos y convencí a cuatro de ellos para poder realizar una instalación sobre mi tejado y hacer la colectivización de esta producción con cada uno de ellos. Además de que con cada uno de ellos, quise crear el proyecto de Sociedad de la Energía para poder donar un par de placas, la producción de un par de placas, a alguna vivienda social, que en este caso va a ser a vivienda social que hay en el barrio de frente. En España tenemos algo que es afortunado y es que como estamos empezando tenemos mucho recorrido. Hay otros países como Alemania o Inglaterra que ya casi superan el millón de instalaciones fotovoltaicas residenciales, con lo cual en España tenemos todo por hacer. Se ha aprobado una legislación que nos va a permitir recorrer ese camino de forma más fácil, porque hasta ahora estaba complicado, con lo cual creo que el potencial de crecimiento va a ser muy grande. Estos primeros meses va a estar un poco frenado por cómo las empresas, los clientes interpretan la legislación y cogen una nueva ola y un nuevo aire de esta regulación frente a la anterior que era restrictiva, con lo cual va a haber un primer inicio en el que las instalaciones van a ir de crecimiento más lento, pero creo que a partir del año 2020 va a haber un crecimiento exponencial en cuanto a esas instalaciones residenciales. La verdad es que debería ser fácil si las empresas que estamos alrededor de ese cliente lo hacemos fácil. El cliente ha escuchado mucho el autoconsumo, un autoconsumo que en un principio es para su propio hogar, pero el concepto de colectivizar esa producción fotovoltaica con otros vecinos o disfrutar la colectivización de una instalación que hace el vecino en su propia casa, es algo que para ellos es completamente nuevo. Con lo cual creo que somos las empresas, los profesionales del sector, la seriedad en la cual utilicemos los datos del cliente, los que tenemos que motivar y facilizar y dar ese empoderamiento al cliente para que al final él entienda que el concepto es muy sencillo y que podamos avanzar rápidamente en instalaciones parecidas a las que he desarrollado en mi proyecto. Yo creo, como he dicho anteriormente, que el dato es fundamental. Afortunadamente en España hemos avanzado en la legislación respecto a tener contadores digitales, con lo cual yo creo que el tratamiento de esos datos para la complejidad que implica el reparto de una producción entre distintas viviendas, distintas demandas, la optimización y la eficiencia de que esa instalación sea la más óptima, la más rentable y la más eficiente económicamente, creo que es básico. Ese dato, el tratamiento del dato y la escalaría de ese dato va a ser completamente crucial en el sector para que la colectivización fotovoltaica progrese rápidamente. Yo creo que tenemos que vencer la barrera de la administración en cuanto a que sea ejemplar en empezar a desarrollar proyectos de este tipo, no solo para dar ejemplo al ciudadano, sino muchas veces utilizar los edificios y los tejados de la administración para que algunos ciudadanos que no disponen de ese tejado para la colectivización vean la seriedad de que haya instalaciones colectivas que se realizan desde la administración pública y de las cuales ellos pueden participar. Muchas veces ponerse de acuerdo vecinos entre ellos en una ley tan novedosa va a ser difícil que en una comunidad lleguen de acuerdo administrador, todos los vecinos o parte de ellos de forma mayoritaria. Con lo cual yo creo que una barrera de vencer es que la administración apoye esto y dé un ejemplo firme para que el resto de los ciudadanos se vayan acogiendo poco a poco. Cuando inicié la idea de tener el proyecto, obviamente lo más difícil era saber los consumos de mis vecinos. Yo como experto del sector energético, más o menos, podía con mi conocimiento obtener los datos propios que yo tengo. Pero acceder a los datos de mis vecinos, que ellos también fueran conocedores de esos datos y que entre todos llegáramos a un acuerdo de instalación que fuera óptima, eficiente, eso es lo que me dio Pylons. La aplicación y la base de datos, la forma de tratar la tecnología novedosa con la cual trata esa información, es la que finalmente me decantó por elegir a Pylons para integrarlo dentro del proyecto de colectivización. Destacaría el equipo humano, el personal de la empresa, su juventud y sus ganas de hacer algo diferente en el sector energético. La tecnología blockchain con la que trabajan y su protocolo diferencial respecto a otros, cara a la escalabilidad futura que pueda tener de los datos, es lo que me atrajo fundamentalmente a la hora de elegir, sobre todo la tecnología de Pylons, sus personas, su objetivo y su visión de empresa. La ventaja diferencial de Pylons para ser elegido en el proyecto fue, una vez decidido que se hacía una instalación de autoconsumo colectivo y que iba a tener de origen un reparto estático con mis vecinos, te das cuenta que conforme avanza el consumo de ese reparto que inicialmente piensas que es el idóneo, te vas dando cuenta que se modifica. ¿Por qué? Porque la demanda de los vecinos se va modificando. Con lo cual, con la tecnología de Pylons, lo que consigo de forma dinámica y continua, ir sabiendo cuál es la mejor adaptación porcentual de ese reparto con mis vecinos y saber si puedo añadir más vecinos o no para optimizar el reparto y que consigamos entre todos consumir esa fotovoltaica en el momento que la estoy generando en el tejado de mi casa. ¿Cómo se transforman los mercados para que los productos que se puedan ofrecer a los clientes sean los más óptimos? En esta última etapa, desde la ingeniería focalizada en hacer energías renovables, lo que estoy focalizado es en los proyectos de transición energética y dentro de ellos creo que es una oportunidad importante actual la que tenemos de la fotovoltaica y también la movilidad sostenible. Con lo cual, lo que puedo aportar como profesional para este ámbito de la colectivización y del autoconsumo, creo que es el conocimiento de cómo esos clientes consumen y cómo los clientes se van a adaptar a esta transición energética de la mejor forma y de la mano del cuerpo de profesionales energéticos que conformamos en este país.